En Ojos Negros el viaje del personaje va bastante, de una manera interiorizada, dentro de las emociones de Paula es una persona muy introvertida y todo lo que siente y vive va muy por dentro, entonces no hay un gran arco de personaje, no es un guión donde pasan muchas cosas, pero sí que durante todo el verano Paula, por así decirlo, se abre a la vida y se abre a vivir las experiencias de una manera muchísimo más intensa y más real de lo que las ha vivido anteriormente. Entonces es al final, sin hacer spoilers, es al final de la peli cuando el viaje de ella casi comienza. Lo que hemos querido es plasmar un sentimiento, como ha dicho Marte, que va muy por dentro. Pero queríamos hablar de un drama pequeño, de algo cotidiano, que nos ha pasado a todos y que todos hemos vivido. No queríamos hacer una gran historia o desde el principio teníamos muy claro que queríamos hablar de algo en lo que nosotras nos pudiéramos sentir también identificadas, no simplemente algo que nos quedara como lejano, una historia extraña a nosotras. Nosotros empezamos a trabajar en Ojos Negros cuando ya hace tres años, en 2016, y desde el principio avanzamos mucho todo lo que es el tema de producción desde nosotros solos, pero aún así cuando llegamos a Nanook aún no habíamos empezado a rodar lo que es el bloque de gran metraje de la película. Y también a nivel de producción aún nos quedaba mucho por llegar de equipo, estábamos completamente solos. O sea, no llegamos simplemente con un dosier y habíamos avanzado bastante, teníamos el guión muy avanzado, pero aún así tampoco no teníamos la película rodada, ni teníamos equipo ni nada de esto. Así que nos fue realmente muy bien que cuando llegó Nanook, o sea, hizo una transformación en la película increíble. Totalmente sin ellos no habríamos podido estar donde estamos y sobre todo eso, y creo que lo más importante ha sido también cómo nos han ido guiando durante todo este proceso, porque al no tener prácticamente experiencia ninguna de las dos, nos han como tutorizado no solo en lo que es producción, sino también ya más en ámbito de hasta dirección de montaje. Pues nosotras elegimos, bueno, un poco, no es que nosotras eligieramos a Nanook, sino también que Nanook nos eligió a nosotras. Yo estaba trabajando, haciendo las prácticas de la carrera allí con ellos y sabía que estaban produciendo la peli de Yo la busco, de Sara Gutiérrez, que también estuvo en el día el año pasado. Y un poco, bueno, pues yo sabía que es una productora que les gusta arriesgar y les gusta meterse en proyectos nuevos y con jóvenes creadores y todo esto, y como el guión lo teníamos ya casi cerrado, teníamos ya claro que el personaje protagonista iba a ser mi hermana, teníamos ya hecho el casting, pues les enseñé el guión, les enseñé a mi hermana, a Alba, y les gustaron, yo creo que les convenció mucho, vieron que había como buen material y es un caso importante, creemos que se tiene que destacar, porque es la primera peli de la Pompeu que antes de rodar entra una productora. Normalmente, en el resto de las películas, los referentes anteriores a nosotras, la productora entra una vez casi, el metraje está o ya casi acabado o acabado en el caso de Julia East, que en ese sentido sí que es una diferencia. Yo creo que un caso característico que tiene la Pompeu es que al no ser una escuela de cine no produce, entonces tú llegas después de haber estado cuatro años en la carrera de comunicación audiovisual, que es muy amplia, pero si tú tienes claro que quieres dirigir, que te interesa la parte de guión y dirección, cuando llega el trabajo final de carrera tienes muchísimas ganas por empezar a hacer tu proyecto, porque llevas como cuatro años que se te ponen los dientes largos y aún no has hecho nada. Creo que nosotros habíamos hecho un corto antes en una asignatura que sí que había que hacer un cortometraje. Entonces yo creo que esto es un rasgo común, que todos los estudiantes llegan al trabajo fin de grado con muchas ganas y con mucha pasión y muchas ganas de aprender, de arriesgarse, de equivocarse y eso es una cosa. Luego la otra cosa que también creo que tiene en común es que la Pompeu y tanto nuestro tutor Gonzalo como en general siempre nos han alentado a hablar de lo que hemos vivido, de no hacer una gran película, un gran drama que no sea ajeno, sino experiencias propias. Y entonces yo creo que esto hace que las pelis luego tengan un tono más íntimo, más cercano y que se puedan hablar desde una verdad que es la que hemos vivido los directores. Y a nivel de las mujeres, de las cineastas, que es verdad que casi todas, bueno, si las pelis que han tenido más recorridos y que son todas directoras, esto yo me siento como muy orgullosa de formar parte de esta nueva ola o como se quiera llamar. Sí, pues justamente como ha dicho Marta en los últimos años hemos ido viendo como más películas que han salido desde el ámbito académico y sobre todo muchas hechas por mujeres y en este sentido también nos ha dado más valentía para poder enfrentarnos a esto porque es verdad que por desgracia muchos referentes que tenemos o sí, muchos referentes de directores, de productores, de grandes figuras siempre son masculinas y en cierto modo a veces sentimos como que tenemos que romper con todo esto y reivindicar nuestro lugar en el cine porque no es que no haya directoras es simplemente que muchas veces no se llega a dar como suficiente visibilidad y en este sentido pues estamos muy muy orgullosas de que podamos representar el cine hecho por mujeres, el cine hecho por mujeres jóvenes, estudiantes, con pocos medios, estamos, sí, en este sentido creemos que es súper importante que además desde la Pompeu se ayuden mucho a esto y se dé como más visibilidad.